Si quieres disfrutar de un día en las terrazas y en el río San Juan, ¿qué pasa al final? Porque ya comenzó Así es Cuba Hola a todos los apasionados de la maravillosa cultura de la mayor de las antillas Yo soy Sheila y les agradezco por estar un día más en Así es Cuba El complejo turístico Las Terrazas es una experiencia rural de desarrollo sostenible Situado dentro de la Reserva de la Biófera Sierra del Rosario en el municipio Candelaria en la provincia de Artemisa El territorio goza de numerosos valores paisajísticos, cadenas de montañas y estrechos valles Refrescados por ríos y arroyos con hermosos saltos de agua que se mezclan en profundos bosques Siempre verdes de características semejantes a las serbas tropicales Aquí en las terrazas también podemos encontrar la casa de nuestro guajiro natural Polo Montañez, que es uno de los lugares más visitados de todas las terrazas Sobre todo por el valor que ella tiene Donde nos muestra un poco la historia de este músico cubano querido a nivel mundial Y lamentablemente ya fallecido, pero con un legado muy respetable y reconocido en todo el mundo El guajiro natural llega a convertirse en el cantautor más venerado por el público cubano a fines de la década de los noventas y principios del 2000 Sin duda se refleja su humildad, su sencillez y sobre todo su talento lleno de símbolos que lo identifican La verdad un lugar maravilloso para recorrer A mí me ha encantado, yo tenía la experiencia de cuando era niña Y la verdad ese contraste de poder ir ahora y apreciarlo desde otro punto de vista Para mí ha sido espectacular y me lo llevo siempre en mi memoria Mis apasionados por Cuba y a 3 kilómetros y medio de las terrazas Nos encontramos con esta belleza El río San Juan Es un río pero que está súper rico Yo lo veo aquí y a mi familia se metió y está delicioso Yo tengo muchas ganas de meterme La verdad que después de dar un paseíto por las terrazas Visitarla, casa de polo, disfrutar de su belleza natural Y además tirarse del canopi que yo hoy me quedé con las ganas de hacerlo Pero sí sobre que en otra ocasión lo pudiera hacer porque como que veníamos en grupo Y el tour por el canopi es como un recorrido y se demora una hora y media Y como que eso también demora y como que pongo tener mucha manicia para el río Yo me quedé con las ganas del canopi pero estoy segura que en otra ocasión lo voy a hacer La verdad estaba un poco triste, no tenía ganas de grabar mucho Porque esto de no poder montarme en el canopi que era algo que yo siempre he querido hacer Como que me dejó con ganas Pero porque no vamos a seguir disfrutando de las terrazas De su vez, la turna y este río se ve como que está pero delicioso Ahora yo me voy a cambiar este estalaje tan fashion que ustedes ven aquí Y me voy a poner mi bikini y para el río Amigos, y vine para acá porque hay un poquito más de tranquilidad Para poder comentarles algunos datos sobre las terrazas y el río San Juan Las terrazas quedan relativamente cerca de Zoroa Pero como que el viaje es súper complicado Porque tiene muchas lomas, muchas curvas La verdad, la carretera es bastante estrella Y como que puede ser un viaje difícil Yo por lo menos estaba, que no podía concentrarme en nada Estaba que me daba mucho mareo Me daba mucho mareo, entonces como que Hay que tener cuidado porque el viaje es un poquito pesadísimo El viaje es pesado y además puede ser incluso hasta peligroso Pero me da alegría llegar aquí Las terrazas de un poblado, un pueblito Se puede decir que está bastante alejado De todo lo que serían pueblos o ciudades más cercanas Pero la verdad ha hecho su propia autogestión Y ahora mismo el turismo es uno de sus principales ingresos y productos A la belleza natural, a las riquezas, a su cultura A también explotar lo que sería esto de un turismo de naturaleza Un turismo ecológico Y sobre todo se buscan la sostenibilidad Y todos estos ingresos que van generando lo utilizan para su desarrollo local Para sus comunidades, sus ciudadanos Y por eso es un pueblo que se ve bastante florecido Y económicamente tal vez bastante próspero Comparado con otros poblados o ciudades de Cuba Mis apasionados por Cuba Y les cuento que en el río San Juan También tienen la opción de por 24 horas Alquilar unas cabañitas que serían algo bastante rústicas Por dos personas Pero la verdad Como que es una experiencia bonita Puede ser interesante Aunque el precio sí me parece un poquito Como que no Está un poquito elevado No sé si será como una buena opción Pero bueno, ahí las tienen Serían 25 Se usen todo el día Todas las 24 horas Pero es una experiencia interesante Aunque creo que tal vez pueden existir Mejores opciones de alojamiento Y bueno, también tienen como la posibilidad De alquilar tiendecitas de campaña Y esas cosas para acampar aquí Aunque hay bastante sombra En cualquier mesita En cualquier esquinite Y con el río Como que no hacen falta Tantas comodidades Es simplemente disfrutar de la naturaleza Así es Cuba con Cheyla Si no tienes ganas de salir Y te quieres divertir Así es Cuba con Cheyla Dale pa' acá Cuba Tú le empieces a vivir Así es Cuba con Cheyla Es lo que te gusta Y te vas a suscribir Así es Cuba con Cheyla Busca a tus amigos Y se los tienes que decir Y es que ella 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 Oye Dice Cuba es así ¿Cómo dice? Así es Cuba con Cheyla Y te lo trae Y es que ella 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 Dice Dice Cuba es así ¿Cómo dice? Así es Cuba con Cheyla Pa' muera Chayla se te va la mano Chao Chayla se te va la roca Chao Se te va la calle Mira que se acude Pa' que la conozca Y es que ella 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 Dice Cuba es así ¿Cómo dice? Así es Cuba con Cheyla Repítelo Y es que ella 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 Dice Dice Cuba es así ¿Cómo dice? Así es Cuba con Cheyla Ahora sí mi gente Se acabó lo que se daba Recuerda que todos los domingos Subimos videitos Para que conozcas más Sobre mi isla Porque así Es Cuba Así es Cuba con Cheyla Y si no tienes ganas de salir Y te quieres divertir